Nosotros como medio de comunicación nos hemos trasladado a diferentes partes de la ciudad para darles a conocer a ustedes cuál es la problemática y efectivamente se ha recibido una llamada de un ciudadano de la colonia Nueva Jerusalén quien nos argumenta que está teniendo problemas en su vivienda. Don José Eliseo, cuéntenos cuál es la problemática que tiene usted en su vivienda. Es que aquí, mire, estoy, mire, sentado en la silla, mire, porque no puedo dormir, porque la casa no me sirve, mire, la madera, el zinc ya no me sirve, mire, y también mire la cama que veo, mire, la tengo cubierta con nylon porque es una cama ya que ya no tengo recursos, pues, y vivo solo, pues, yo aquí en esta casa y yo pido ayuda, que a veces me ayudan porque no aguanto, ya solo estar sentado en la silla y mire cómo tengo abierto, abierto todo esto, mire, a veces mire, 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 mire lo que, a dónde la camita pobremente uno, porque no tenemos recursos, yo para comprar, pues, mi cama. ¿Y de hace cuánto su cama se le empezó a llenar de agua? Mira, ya, ya, lo más, ya tengo como ya, desde que empezó este chihuasco ahorita, he tenido solo poniéndole traste ahí para que se mire, porque... ¿Usted aquí anoche sí pudo dormir en su cama? Tampoco, tampoco, no pude dormir. ¿Cómo es eso? No, yo estuve sentado ahí en una silla, mire, hay, un rato sentado ahí y a veces me fui a una casa ajena, a veces me daban donde dormir mis ratos, verdad, y mire, vea cómo está, cómo tengo aquí todo esto, mire, puro no hay dos. Si viene el grupo de socorro a evacuarlo, ¿usted se iría para otro lugar? No, porque es que me da lástima dejar mis cositas botadas, porque aquí cualquiera se aprovecha a llevarme lo que tengo ahí, va. Amigo, pero lo material se repone. Sí, claro que sí, pero yo quisiera que se me echaban una ayuda, mejor sería, verdad, para arreglar, mire, mire, que tengo este poste, mire que me está deteniendo porque se me puede caer encima la casita, va. Vamos a ver entonces, véngase para que demos a conocer en qué estado está su vivienda ahorita. Está bien, mire, mire, vea cómo se moja y todo eso, todo eso la tengo, todo esto. Y el problema es que su casita es de adobe, no está ni repellada. No, mire, no tengo nada ahí, no tengo nada de recursos, de nada para poder decir yo qué voy a hacer, porque, como le digo, ahorita ahí solo, porque mi esposa murió y entonces no tengo nada que solucionar el problema. ¿Los familiares? No, las familias de ellas vivían en Catacamas del Real, volante. ¿Los suyos? No, yo solo mis nietecitos que tengo ahí, ahí tengo mis niños, nietos, son nietos, nietos. Ah, chiqui, ¿ustedes a dónde viven? Aquí. ¿Aquí en esta casa viven ustedes? Sí. ¿Y él es tu papá? Mi abuelo. ¿Ah, es tu abuelo? Sí. ¿Y cómo te llamas? Roger. ¿Y en una sola cama duermen ustedes todos ahí? Sí. Sí. ¿Y ustedes necesitan ayuda, verdad? Sí. ¿Y él es tu hermanito? ¿Cómo te llamas? Juan. ¿Y también vivís aquí, Juan? Sí. ¿Y el niño pequeñito también hermano de ustedes? Primo. ¿Y este primo? ¿Y aquí vive también esta casita? Sí, aquí para. Sí, aquí para. ¿Y ustedes necesitan más ayuda, verdad? Sí. ¿Para serían llamadas las autoridades, decirles a las autoridades que te ayuden a hacer una casa? Sí, que los ayuden en el zinc, en la madera. ¿Sí, verdad? ¿Para hacer una casita mejor? Sí. ¿Están preocupados? Sí. ¿Están preocupados ustedes como vecinos de este sector? Ocupados, mire, estamos, mire, por esta lluvia, ¿verdad? Sí. Entonces, ese que también estaba ahorita, es hermano mío, es muchacho. No, hermano sí. Somos hermanos con él. Y mire que tiene niños pequeños, ¿verdad? Sí, tiene niños pequeños, sí. Y él, mire, quedó viudo. Sí. Quedó viudo de él. Y necesita algo, mire, de que le ayuden a él, porque él es pobre. Sí. Y tiene la fina bastante, le dejó la fina bastante. Sí. Y tiene niños pequeños, yo estoy más preocupante, ¿verdad? Ah, como no, tiene pequeños, bastante. Él es hijo de él, mire, muchacho. Ajá. Es hijo de él, él. Sí, mire. Es hijo de él, mire, él, mire, le hace falta. ¿Vivien juntos ahí? ¿Qué dice? Viven juntos ahí. No, él, él vive en Olancho, él. Y ya anda mirándolo a él, porque él, mire, se preocupa por la esposa, mire. Y yo le dije a él, mire, que pedir ayuda, porque él, mire, ahí donde vive él, quiere ayuda bastante él, porque él es pobre. Sí, él es pobre. Él es pobre. Y necesita algo, mire, de él, de una ayuda. Háganle un llamado a las autoridades para que puedan venir a este sector y que le puedan ayudar. Bueno, mire, que las autoridades vengan, mire, a ver dónde él vive, aquí, para que miren que necesita algo, mire, una ayuda, porque él es pobre. Y, bueno, mire, que haya, mire, una persona, mire, de que lo apoye, ¿verdad? Sí, yo quiero hacerle una petición, en verdad, ya que tenemos la oportunidad de tenerlos acá. Entonces, yo quería ver si me podían ayudar, porque mi casita también hay, una casita ahí, y la verdad, se me está cayendo por la lluvia. ¿Cuántas personas me dice que viven acá? Cuatro personas. ¿Quiénes viven acá? ¿Su esposo, sus hijos? ¿Con quién viven? Eh, con mis niños. ¿Con sus niños? ¿Cuatro niños tienen? Sí, o sea, la verdad son cinco, pero solo vivimos. Solo vivimos cuatro. Mire, ya prácticamente le está cediendo ahí, ¿verdad? Es que se está mojando toda, mire ahí, le está cayendo todo el agua a esta casa aquí. Una casa, esto le dicen casa embutida, ¿verdad? Embutida o valentierre, algo así le dicen. Bien, Jocelyn, realmente estamos viendo las condiciones, ¿verdad? Difíciles para esta gente. Mire, en la vida tenemos gente que vive bien, otra que vive regular y otra que vive difícil. Muy bien, con este reporte junto a todo el equipo de trabajo por acá, repito, Rolando Díaz, Alexander Murillo, Jocelyn Coñuelo, Armando Montoya, desde la colonia Nueva Jerusalén. Vamos a retornar con ustedes, Javier, con este amplio contacto. Quisimos darle, la verdad, cobertura porque acá se nos acerca a la gente y nos pide que le enfoquemos su casa y que le hagamos el llamado a las autoridades. Retorno, Javier, con ustedes, control principal a través de la señal de Canal 23.